Una hormiguita sola es imposible, pero espera porque sabe ya, que igual que muchas gotas forman mares. Estos dos últimos años significará el punto de inflexión a partir del cual la situación de nuestra institución ha dejado la decadencia y la crisis total para comenzar a crecer. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Siendo las 15 horas aproximadamente, se hizo presente en nuestros estudios personal de la Secretaría de Comunicaciones de la Capital Federal manifestando que, debido a una denuncia efectuada y con orden de allanamiento expedida por el juez federal de Belville, debían proceder a la incautación de nuestros equipos y efectuar además el corte inmediato de nuestras transmisiones. El aval, el consentimiento y el apoyo moral a gente que ha trabajado muchísimos, muchísimos años y que de repente se ha visto involucrada en cosas que realmente le duelen, pero que siguen poniendo el fervor y fundamentalmente la cara en circunstancias difíciles. Por eso, este pueblo, este pueblo de devoto, una vez más, unidos en todos los aspectos sociales, quiere convocar a todos para unidos ser más. Que todo lo que se está haciendo desde la cooperativa, desde la Mutual, es netamente para el bienestar de todos los devoteros. Yo creo que la presencia de ustedes está sellando, está sellando una etapa distinta, porque es una etapa donde los pueblos entran a hacer escuchar su voz. Pero le pido carecidamente que defendamos nuestros derechos con lo mejor que tenemos, que es con nuestras inquietudes y nuestro trabajo. Sin cesar, aunque vengan degollando, nosotros vamos a seguir en pie firme y nos vamos a jugar hasta el último momento. Porque estamos realmente hartos, hartos de denuncias, hartos de presiones, hartos de un montón de cosas que no merecen, que lo único que queremos hacer es trabajar para el militar y el progreso de este pueblo, carajo. Americano crece a la luz del sol. ¿Cómo podemos hacer para devolverle a la población este apoyo? Porque uno se siente, de alguna manera, siente que tiene un respaldo, una confianza de parte de ustedes, un apoyo que hace que no... Uno tendría ganas de devolvérselo de alguna manera. Y muchas veces nos tratamos con él y decir que a lo mejor no lo podamos hacer así directamente, pero a lo mejor la institución, la cooperativa, es decir, a lo mejor no va a ser personal, pero la institución, la cooperativa, el social como política, ojalá pueda darle al socio todo lo que merece por estos hechos. La gente que, de una u otra manera, colaboró para que el barrio llegara a un feliz término, puso todo su empeño, su esfuerzo, le pido que siga trabajando de esta manera. La cooperativa y la mutual están decidido a hacerlos, para que Devoto sea un pueblo mejor del que hoy es. Cuando se empezó la cooperativa, yo me acuerdo que los primeros integrantes, bueno, fue Mingo, después estuvo Raúl Capela, Víctor Echagüe, Juan Pote, después fui yo, éramos cuatro o cinco, y ahora se vuelve el grupo cooperativo, hay como 500 personas, nada. Impresionante cómo cambió el pueblo. El pueblo cambió mucho, mucho, después de la cooperativa, de la mutual, de todo, como la querramos llamar, cambió mucho, porque se hace muchas cosas, todo se avanza, lo veo bien, y ahora ya es grande. Hoy la fábrica de envases se ha superado súper ampliamente, cualquier cosa que se me hubiera ocurrido en ese momento. Pensar en lo que es hoy Capique envases, es hasta emocionante, la verdad, que soy sincero. Mientras que haya compromiso, responsabilidad y honestidad, es muy difícil voltear, digamos, a este Capique que ha crecido con tanta fuerza. Le agradezco a toda la comunidad de Voto, porque es toda la que estuvo colaborando con el grupo cooperativo, y bueno, que sigamos así, sigamos juntos, porque se puede hacer muchas cosas más. Porque mientras el sistema tenga los servicios, mientras el sistema haga producción y haga valor agregado, mientras el sistema tenga la parte financiera, mientras el sistema tenga lo social, está asegurado, está asegurado el porvenido.